Max Ediverto Vázquez, Oscar de 27 años y Alex Lucas, de 15, salieron a comprar artículos de primera necesidad a la tienda. Pero cuando caminaban en la calle El Río, Aldea El Manzano, La Libertad, Santa Catarina Pinula, fueron atacados por sicarios. Los pandilleros se conducían a bordo de una motocicleta color blanco. Uno de ellos descendió y les disparó varias veces. Los ahora fallecidos eran cuñados. El adulto trabajaba en un supermercado y el menor cruzaba sus estudios a nivel básico. Alrededor de los cuerpos se observaron más de 20 casquillos de bala. Familiares llegaron al lugar e indicaron desconocer las causas del crimen. Autoridades acordonaron el área e iniciaron con las investigaciones correspondientes.